Hola, ¿qué tal? Les saluda Alfredo Sánchez Daitán, Presidente de Infogolf América. Les invito a que participen y visiten la Expo Golf México a celebrarse este 2 y 3 de septiembre en el Centro de Exposiciones Banamex de la Ciudad de México. No falten. Su programa más que estilo los quiere invitar a una edición especial de Expo Golf. Acompáñenos este 2 y 3 de septiembre en el Centro Banamex, donde vamos a poder conocer toda la oferta de la comunidad logística y donde más que estilo está siendo patrocinador de este evento magui. Hola, buenos días. Mi nombre es Edgar Vázquez Cabrera, Director General de Coral Golf Resort. El motivo de este video es para saludarlos e invitarlos a Expo Golf México este 2 y 3 de septiembre en el Centro City Banamex. Los esperamos.